El intercambio que le propone el Liverpool a Florentino para que Erention Alexander-Arnold vaya al Madrid en enero. El Liverpool está dispuesto a negociar con el Real Madrid el traspaso de Arnold. El club inglés es consciente del interés de Florentino Pérez en el fichaje de su lateral derecho, y por eso contemplan una posibilidad para negociar su salida en enero, antes de que se marche libre el próximo verano. El Liverpool está muy interesado en el fichaje de Chouameni con acento, y por eso se están proponiendo meter al francés en la operación de Arnold. El Madrid no aceptaría esto bajo ningún concepto, porque cuentan con el francés y porque a Arnold le queda menos de un año de contrato y en enero pueden negociar directamente con él, pagándole una cantidad bastante inferior a lo que pretende el Liverpool. La entidad madridista estaría dispuesta a adelantar el fichaje de Alexander-Arnold. Pero saben que el Liverpool va a pedir mucho dinero por él, porque es titular indiscutible y en esta temporada esperan pelear por todos los títulos. Por eso mismo, quieren cerrar en enero su llegada para el verano de 2025. Cuentan con el «ok» del jugador, por lo que ahora tan solo hay que esperar dos meses para que alcancen un acuerdo y lo dejen todo sellado. Arnold se incorporará al Real Madrid con 26 años, cuando todavía le quedan los mejores años de su carrera. Es un cambio generacional perfecto para el equipo y un gran relevo para Dani Carvajal. El canterano madridista podrá recuperarse de su lesión sin ninguna presión, porque el Madrid podrá utilizar a su sustituto. Son futbolistas diferentes, ya que el inglés es mucho más ofensivo, pero los dos son de elite mundial.